Amigos de Punto de Corte, hacemos el presente contacto desde los alrededores del mercado de la hollada. Como pueden ver aquí, se está desarrollando una importante actividad comercial de cara a lo que será este 24 de diciembre y por supuesto todas las fechas decembrinas que se celebran en el país. Vean allí en las imágenes que les va a tomar mi compañero Humberto Perniga, cómo se está desarrollando lo que es esta actividad, mucha presencia de personas esperando por supuesto comprar lo necesario para llevar a cabo lo que sería esta tradición en el país. Es importante resaltar que el día de ayer Nicolás Maduro anunciaba al país que se habían detectado 7 casos de la variante Omicron del COVID-19 en todo lo que es el territorio nacional y es parte pues de lo que se está en juego en todo lo que es este mes de diciembre en el país. De esta manera despedimos el contacto para Punto de Corte desde Caracas, Venezuela, Johan Pimentel.